Baila la cacheta 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 Esta noche es la misma cosa, deseándote otra vez Siempre finges estar dormida, no pareces mi mujer Me he acostado aquí a tu lado, en la cama sufriendo callado Otra vez la madrugada, con olores de manzana, el perfume de tu cuerpo Siento que te estoy perdiendo, tu tan fría me rechazas, en la cama poco a poco Tengo unas ganas locas de besar tu boca y matar mis deseos Otra noche de castigo sin tocar tu cuerpo, sin ganar tus besos Ya con ese nuevo día y mis fantasías se quedó en nada Otra vez voy a sufrir, sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido, me quedé vacío porque no te amé Una noche más sin ti, yo no he conseguido dormir Nuestra cama está vacía y reclama noche y día, no falta de viaje Yo no consigo entender, porque tú te has marchado Y si yo le pido perdón y vuelvo al corazón, me frutas a llorar Si estuvieras aquí, cerca de mí, yo sería feliz Pero como tú estás, distante de mí, no puedo ser feliz Si supieras lo que yo, lo siento por ti, volverías a mí Para borrar el dolor que tengo en mi corazón, lastimándome Dentro de la piel de un león se esconde un corazón que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar, a veces puedes rogar cuando el amor te hace daño Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo, estoy llorando No voy a volver a llorar, aunque me toque perder más que mil veces contigo Pongo el corazón por testigo, ni una sola lágrima más Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar de tus amores contigo Pongo el corazón por testigo, ni una sola lágrima más Que antes morir, no voy a volver a llorar Yo siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti y mira hoy, que estoy tan solo Me llegas un momento y de mi vida desprecias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y equivocado Viví sinceramente anulado, enamorado Tanto cosa imaginar que en el camino me dejaras olvidado Si vieras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuánto Me está costando verte conocido Si vieras cuánto Y Dios lo sabe De ser que lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Conmigo no problema te perdono Pero por favor te tiro Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón El herido Los brothers Te he prometido Que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? ¿Eh? Y yo te superar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Aguantar Y llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es conmigo A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Ya sé Tus padres te dirán Que tú eres mi joven Pues no debes casar Además me dijeron A mí Tú eres solo Un aventurero Que no tengo dinero Que no soy para ti Siempre alemé Y es mi sueño Tener como esposa A una mujer como tú Si soy realidad Lo ves El mal momento ya ha pasado Hoy estamos casados Ahora somos felices Ante Dios La esperaba Para poder sonreír Nadie me llena de amores Ahora que no estás aquí Son muy grandes mis dolores Pues no sé vivir sin ti Cuando vas a volver A mis brazos De nuevo No vayas a cambiar Que yo te quiero tanto Como nunca en mi vida Hoy he vuelto a entender Que te amo Y te amo Yo siento aquí en mi pecho Que está vacío Sin sentir tu cuerpo Arrumpa Arrumpa Rumpa Rumpa No sé cómo pudo suceder, que el amor que te di se terminó. No lo puedo comprender, pues lo nuestro tan hermoso fue. Y hoy, en la distancia te cuento, y el corazón que me grita sin parar. Vuelve corazón, vuelve junto a mí, que las noches son claras sin ti. Vuelve corazón, vuelve junto a mí, que lo aguanto un minuto así, y vuelve corazón. Vuelve corazón, vuelve junto a mí, que las noches son claras sin ti. Dile que aún yo la tengo dentro de mi pecho, dile que sigo por ella, muy enamorado. Lluvia, si un día tú la ves, por mí dale un beso. Dile que grande ha quedado nuestra habitación. Y aunque si pasen los años guardo su retrato Dile que siempre la espero y la quiero a morir Lluvia, lluvia que cae gota a gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la espero Lluvia, lluvia que cae gota a gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la quiero Lluvia, lluvia que cae con el viento Lluvia, lluvia que cae con el viento Lluvia, lluvia que cae con el viento Me muero de escapar de ti Me muero de estar junto a ti Y encadenarme a tu amor Y perderme en tus brazos sintiéndote bien Entredando tu piel y mi piel Me muero de estar junto a ti Y se muy bien que sufriré Y aunque intente olvidar Basta solo un instante Y vuelvo a caer a tus pies Lluvia, lluvia que cae con el viento Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que eso es para mí Toda la tristeza que en mi camino pasé, se ha borrado todo cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Lo más corta, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Lo más corta, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Tu colita moverás, tu colita moverás Para un pajarito ser, ese me irás de bailar y a todo el mundo alegrar Un besito te daré, otro beso me darás y el amor nacerá Los corazones te darán, una vueltita pegarás y me amarás Este día de fiesta, baila sin parar Vamos a gozar tú y yo, cantando esta canción con mucho amor Pajaritos a volar, cuando vuelvas bailarás, tu colita moverás Para un pajarito ser, ese me irás de bailar y a todo el mundo alegrar Un besito te daré, otro beso me darás y el amor nacerá Tus corazones temblarán, una vueltita pegarás y me amarás Pajaritos a volar, cuando vuelvas bailarás, tu colita moverás Para un pajarito ser, ese me irás de bailar y a todo el mundo alegrar Un besito te daré, otro beso me darás y el amor nacerá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar hasta la noche atabar Pajaritos a volar, la gente se moverá, todos se divertirán Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar, todos juntos sin parar Un besito te daré, otro beso me darás y el amor nacerá Los corazones temblarán, una vueltita pegarás y me amarás Un besito te daré, otro besito te daré, otro beso me darás y el amor nacerá Un besito te daré, otro besito te daré, otro besito te daré, otro beso me darás y el amor nacerá